Si no te calles porque te hacen un video Si no te calles vas a ver Ok Y bájale todo Que te dije Y bájale todo Que te calles 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 Cut pero yo lo pasé pero yo soy un vasco cuando ¿lo tiene mejor ¿lo puede abrir? ¿lo puede abrir? ¡Para de moverme! ¡Mévame una más ve... ¡No! 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 ¡Increíble! ¡No! ¡Increíble! Equipe en las manos ¡Increíble! ¡No! ¡Que ver! ¡Suscríbete al canal! 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 El espacio es solo curar un museo. Pues si tienes espacio, no tienes que curar nada. Bibi, 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 Bibi. Casi me pasé. Déjame en paz, déjame. Uy, ¿cuál que estás empezando? Mira, ya casi estoy, mira. Si me mira, si me mira, yo me voy, me voy. Uy, ¿cómo no te señas las cosas cuando estás solo? No lo sé. Oh, yo, yo salgo, pero no te señas como. Bueno, la lista, pero con el cabo. ¿Ok? Ahí está, muy bonita, uno más ves, vas a ver. ¿Qué es lo que ha pasado? No te jesito de nuevo, no te compras el resto. ¡YES! ¿Te morir de esto? ¿No vas a hacer? ¡No vas a hacer! ¡Ah, más abajo de! ¡Ah, más abajo de! ¡Ah, más abajo de nuestro! ¿Por qué? Casi, 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 casi. I placed 2 niveles in a row, 1 video, 2 niveles in a row, the last difficult one, the airborne robots, stop moving me, this is all old school, I used to pass these babies back there, I used to be stupid and they did not know how to pass them, but I passed them, it took me like 170 tries to pass this whole thing, in my mom's room, it's not me, it's him, he's getting there, oh yeah, this is my jam, you hear him, you hear him, you hear him, Shelly, remember you could download these songs, right, and you like them, oh yes, I love this part, is that rapping, no, it's there, no, what the, oh, you're actually supposed to get it, I thought it just hit it by itself, sorry, sorry, get him, get him, get him, I'm still laughing when I hear you in this video, Oh yeah, he's going to have a cat to see him, he is, he knew he's, he's, he's going to get him, I don't know, him , he's already going , he's the boat, he's going to get away and he's got no idea, Oh yeah, he's going to be the boat, all that knows, he's going to get up here, it's just Muk willen, he's going to be theiosk, my Commissioners, and flattening to iguize him, Oh yeah, this is ... I'm good, oh yeah, this is cool, that's what a want. Yo no sé cómo no me van a ver ¿Qué es eso? No, él ¡Oh! Con el chelito ¿Está mirando todos los niños? Oh... Él? Estaba contando a Palima de mi santa cuando quería contar ¡Oh! ¡Oh! ¡Nover 3! ¡Oh! ¡No! 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 Mmm... ¡Bueno! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡No hallo! ¡Ya! ¡No hallo! Producer Unido ¡Es para tiempo! ¡Oh! ¡Error! ¿Dónde vas a superman? ¿Por qué hago esto? ¿Cus you're stupid? ¿Puedo pegarme? ¿Qué? 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 Ya, bitch. Shut the fuck up. Ok, I'm going to have to make a part 2 for this level, because this level is hard. And if I don't, then... And if you guys don't want me to do a part 2, I could probably do it if my brother should go. Ok, let's go. Ok, let's go. Oh my... Can we try it? Quiet. Quiet. I could see that movie. Ah! I could see that movie. Oh, no, no, no. Oh, how long do you do this? Yeah, you better give me a new cut. ¿Cuánto el video va a hacer? ¿Cuánto el video va a hacer? ¿Cuánto minutos? ¿Pasa 20? Ya casi apenas 19 Pero no, no, no hay nada No hay nada No hay nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!